esta es nuestra última parada en la civilización el señor de los ríos decidió sorprendernos hoy me hubiese avisado esto y yo me hubiese puesto ropa más adecuada dale pero vamos a que me levantaste y con la sorpresa que nos íbamos a ir a casa y termine en una carpa en medio de la nada si por lo menos hubiese hablado conmigo y me hubiese dicho me hubiese venido más cómoda cuéntame cosas de terror pero hay uno ok donde empezaron a contar cosas para normales y me da miedo si tú no era la que quería que contaran es si pero no me acordaba que me daba miedo pero si te pusiste el rimelcito en tiragua hoy quiero estar aquí Arturo estamos en un campamento vamos a ir a desayunar ¿De cuándo tú me preguntas lo que vamos a hacer, Arturo? El espectro sale que hay como... Gordo, gordo, diga que más suavecito, ¿ah? El muchacho que nos está llevando, obviamente es de aquí, debe tener cauchos en los pies por debajo, está haciendo esto descalzo, y Arturo Deniso también lo quiere hacer descalzo. Con su mamá que cansa. Qué pacata es, Dios mío. Es una guía chacosa. Ok, la lluvia se pone cada vez más dura. Esto se puso crítico, señores. Menos saben qué hacer. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Ok, aquí va. ¿Están bien? ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ok. ¿En la velocidad? Ok. Mantengan la calma, mantengan la calma Mantengan la calma Llegó la hora de mantener la calma Llegó la hora de mantener la calma Este está burlando Ven cuidado, llegó la hora de mantener la calma Gracias por ver el video